La conjunción de investigación y acción, InvesticAcción, es el lema de este año del Día Mundial del Alzheimer que se celebra este miércoles 21 de septiembre. En el ámbito local, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de la ciudad de Alicante atiende actualmente a 68 usuarios. En su centro de día, ya 48, en la residencia específica de personas con demencia, además de las más de 100 salidas a domicilio que realizan sus fisios. Desde sus inicios, hace más de 30 años, se han dedicado a ayudar a personas con este tipo de enfermedad y otras enfermedades degenerativas. En estos años, han ido ampliando terapias, han abierto su centro de día y la residencia específica para personas con demencia. Son pioneros en la terapia de museos que combina arte y cultura para estimular las capacidades de las personas. Un proyecto que este año cumple 10 años. La biodanza, danza ocupacional y así un sinfín de actividades y charlas durante todo el año para ayudar y dar visibilidad a este tipo de enfermedades. Siempre recomendamos, en cuanto tengáis la mínima sospecha, el diagnóstico, empezar en un taller de memoria, contactar con nosotros para que podamos acompañarles en la búsqueda de terapias, de soluciones, también el aspecto social, el aspecto administrativo, que a veces también es complicado porque la persona deja de ser capaz de resolverse las cosas cotidianas que hacemos todos. Entonces, en todo eso les vamos a ayudar, que se dirijan a nosotros o a cualquier asociación de la provincia de la comunidad nacional, porque todos tenemos ese mismo fin. Tras la pandemia han recibido varias solicitudes que han generado listas de espera. Por eso, este año 2022 y con motivo del Día Mundial del Alzheimer, vuelven a reivindicar ayudas reales a las diversas instituciones públicas. Todo el mundo. Sabemos que todavía no hay cura como tal. Sí que hay ayudas, hay terapias, hay medicamentos que ayudan a llevarlo, pero sí que por lo menos la detección precoz es importante porque se empieza a trabajar. Hay gente que dice, oye, es que con 60 y poco o 50 y tantos me lo han detectado. Bien, pues ahora estamos a tiempo de trabajar. No dejes que la persona se quede ahí en un rincón y tal y luego cuando tenga 70 y tantos ya no se puede trabajar con ella porque el deterioro ha avanzado mucho. Pedimos que el diagnóstico sea lo más precoz posible. Ayudas a las administraciones, porque esto está en crecimiento exponencial. Ten en cuenta que ahora ya vivimos muchos más años, hay mucha gente ya hasta más de 100 años. Entonces, tienen más papeletas, digamos, para tener una enfermedad degenerativa de este tipo, Parkinson o cualquier otra. Entonces, las administraciones se tienen que volcar para mantener a estas personas una vida digna. Esta noche el Ayuntamiento de Alicante se sumará al objetivo de dar a conocer a la sociedad que esta enfermedad está presente más de lo que creemos e iluminará de morado la emblemática Plaza de los Luceros, una acción que ha querido agradecer la presidenta de AFA Alicante, Mariluz Rodríguez. Creo que los luceros es bastante emblemático como para que luzca de morado esta noche y todos de alguna manera pensemos que el Alzheimer está en todas partes. Muy bien, muchas gracias.